Muy buenas, bienvenidos a otra guía sobre clases para el parche 7.2.5. En esta guía hablaremos sobre el brujo demonología, la rama de brujo que se centra en invocar esbirros demoníacos y potenciarlos para realizar los combates. Bueno, lo primero de todo recordad que la guía está destinada a jugador contra entorno, a PvE, y puede ser que cosas que digamos en la misma no sean validas para jugador contra jugador. Por otro lado, la guía la voy a intentar mantener actualizada, lo que quede de raideo durante la tumba de sargueras en el tier 20, y si hubiera cambios significativos en la clase, rearía el vídeo o añadiría anotación en pantalla. Dicho esto, como siempre os dejo qué orden seguimos o qué vamos a mostrar, que son los atributos que buscamos y por qué, os explicamos cada atributo cómo nos mejora como brujos demonología. Veremos la adicción de talentos, que en el caso del brujo demonología están marcados en combates de un solo objetivo y de múltiples objetivos, aunque la especa en general es mejor para combates de un solo objetivo. La adicción de legendarios y por último las facultades básicas, los CDs de que disponemos y demás. Bien, dicho esto, vamos a empezar mostrándoos los atributos, la adicción de atributos, y recordad, tenemos los cuatro disponibles de celeridad, maestría, crítico y versatilidad. Os he dejado el orden en pantalla, veis que hemos puesto que celeridad es lo más importante. Hay que acumular muchísima cantidad de celeridad por cómo es de frenética la rotación, como brujos demonología, como ahora luego os voy a comentar. Os habréis dado cuenta que pone por lo menos un 30%, realmente es más de un 30%, es 35-40% de celeridad lo que hay que buscar, pero si tenéis poco equipo o acabáis de empezar, con un 30 ya vais bien, que es bastante, tendréis que sacrificar muchos atributos realmente para llegar a esta cantidad. Llegado a esto, le enviamos algo de atributos, o redirigimos una pequeña cantidad también a maestría, o sea, buscamos equipo que tenga celeridad maestría. Porque nuestra maestría potencia el daño de nuestros demonios, mientras estén con el potenciar, que luego veremos qué facultad es, cuando estén con la potenciación demoníaca, pues van a infligir más daño. Es maestro demonólogo, os muestro de paso a la pasiva, que va a escalarnos a mayor cantidad de maestría por más daño a nuestros esbirros potenciados. Luego veremos un poquito esto con detalle. Entonces, está un poco este atributo que hemos puesto en segundo lugar por encima del tercero. El tercero es la versatilidad, es un atributo que nos mejora de forma plana nuestro daño, siempre, y el de nuestros demonios. Todo nuestro daño va a estar incrementado, pero escala menos que la maestría. Está similar, se puede decir, pero el escalado es mayor para la maestría, entonces está por encima un poquito. Además, bueno, la versatilidad también da mitigación, o sea, reducción de daño, y salación aumentada. Es una ventaja. A una mala, siempre podéis buscar piezas entre que lleven celeridad más maestría o versatilidad, os daría un poquito igual. Y el que dejamos en último lugar es el golpe crítico, que va a proporcionarnos opciones adicionales de que un ataque sea nuestro de las mascotas, inflija daño duplicado. Pero, luego veremos que hay trades en arma, bueno, lo dejamos así comentado, que hay trades en arma que aumentan la probabilidad de crítico de mascotas, hay ciertas facultades que están ya aumentadas con crítico, entonces el peso que tiene es bastante menor. Ya tenemos el crítico necesario casi por el arma artefacto. Así que, lo dejamos en último lugar, lo ignoramos casi, y nos centramos en celeridad, maestría, y tercer lugar, versatilidad. Casi a la par que maestría, pero bueno, dejándolo un poquito por detrás. Y intentamos evitar en lo posible el crítico. Bien, dicho esto, vamos a ver la elección de talentos. Los talentos que os estoy mostrando ahora mismo son para combates de un solo objetivo, salvando el de nivel 90. Voy a comentar línea por línea, como es habitual, qué talentos escoger en cada uno de los casos. Bien, en la línea de nivel 15, en los combates propiamente dichos de un solo objetivo, donde solo haya un jefe, vais a llevar inspiración sombría, que va a decir que el potenciar, la potenciación demoníaca, el potenciar nuestros demonios, nos va a permitir que la siguiente descarga de las sombras sea instantánea. Esto es un muy buen talento que nos va a dar generación de fragmentos adicional después de potenciarlos, y nos facilita bastante la rotación. Vale, en la misma línea, la otra opción a elegir es llamada demoníaca, que dice que descarga de las sombras, tiene un 20 de probabilidad y cólera, un 5 por cada objetivo alcanzado, de hacer que la siguiente llamada de los terraceptadores, que es otra facultad, sea gratuita, no cueste fragmentos. Así que, con todo esto, sobre todo cuando hay combates de área donde quizá utilicemos la cólera, vamos a hacer que una facultad que cuesta dos fragmentos sea gratuita. Luego veremos esto, pero es la facultad a utilizar en combates de área. Vamos a pasar a la línea de nivel 30, aquí en esta, como habéis visto, hemos obviado llama de las sombras, que es la que vamos a ignorar en PvE, y vamos a comentaros las dos elecciones posibles también que tiene esta línea. La que ignoramos es implosión, que nos está utilizando hasta bastante por debajo que el resto, y tenemos para combates de un solo objetivo, los mejores terracechadores mejorados, que dice que llamar a los terracechadores invocados de abrillos salvajes. Bien, sería la opción por defecto a combinar en un solo objetivo con inspiración sombría, pero con a la mínima que haya áreas, llevaremos fatalidad inminente, que dice que fatalidad, que luego veremos también que facultad es, va a hacer daño en 3 segundos más rápido, y además invoca un diablillo cuando hace daño. Bueno, ¿qué significa esto? En combates multiobjetivos estaremos lanzando fatalidad a varios enemigos para que inflija su daño fatalidad, que además saquen un diablillo, y lo vamos a potenciar, como luego os mostraremos. Y será un combate frenético de ir roteando, que saquen los diablillos, ganamos los fragmentos, etc. Es una combinación muy frenética para la OE, pero que va bastante bien. Así que bueno, tenemos un solo objetivo, el terracechadores mejorados, o fatalidad inminente en múltiples objetivos, combates de área, como queráis llamarlo, porque bueno, realmente, propiamente dicho no es área, sino multidoting, lo que nos proporciona, y a la vez nos permite tener más diablillos que sí que nos acompañan, no para el área, de la cólera, que luego os mostraremos. Línea nivel 45 es a la elección de jugadora y control de masa, o movilidad, el círculo demoníaco, que por defecto, bueno, yo recomiendo utilizarlo, por la movilidad escasa del brujo, sin el sprint, que también nos quita salud, y por lo menos tenéis el teleport, que os viene bastante bien. Luego, posteriormente, línea nivel 60. En la línea nivel 60, sucede igual, combate de un solo objetivo, llevamos impulso de poder, dice que potenciación demoníaca tiene 65% de probabilidad de generar un fragmento de alma, cuando se utiliza en combate. La potenciación, bueno, es como estamos comentando todo el rato, esta facultad no tiene CD, como veis, y si estoy en combate usándolo, me va a dar un fragmento. Así que me viene súper bien el combinar la inspiración, el impulso de poder, etc. Me viene genial para una rotación bastante, como había comentado ya, frenética sin parar de utilizar facultades, es un no para usar el brujo de monología en un combate y hacerlo bien. Y en combates de área, ¿qué utilizaremos? Pues utilizamos manos de fatalidad, sobre todo en mítica, realmente llevaréis la build de área. ¿Por qué? Pues bueno, llevaréis lo de la llamada demoníaca, el fatalidad inminente, y manos de fatalidad. Estos dos talentos, el de nivel 30 y 60, combinan súper bien. Uno hará que manos de guldan aplique fatalidad a los enemigos alcanzados. Manos de guldan es el CD que invoca, un CD, mejor dicho, es una facultad, que invoca diablillos, en función de cuántos fragmentos utilicemos. Y además, como va a poner fatalidad, y va a estallar antes, y va a sacar también diablillos, sacaremos muchísimos diablillos, solo con que haya 3-4 enemigos de forma constante. Entonces, para combates de míticas, con estos dos talentos, sacamos multitud de enemigos. Bien, esos son los talentos, más o menos, que cambian en las líneas de estos niveles, donde cambia la OE y el single target, un solo objetivo. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando, vemos línea de nivel 75, tenemos o el ímpetu ardiente, nuestro sprint, que nos quita salud, utilizarlo, entonces, bueno, hay que activarlo, y cuando ya no sea necesario desactivarlo, para no seguir perdiendo salud, lo típico. Y en la parte vemos supervivencia, aquí ya dependerá lo que necesitemos, igual necesitamos el pacto, la piel de demonio para el parasitar, siempre tener un pequeño absorb, depende, aquí ya, elección del jugador. Y la línea de nivel 90 es el único punto donde también vuelve a haber un poquito ahí de controversia, por así decirlo, ¿no?, de poder elegir entre dos talentos, entre áreas y un solo objetivo. Yo recomiendo, para un solo objetivo, realmente el que se lleva es Grimorio de Servidumbre, que es un CD de minuto y medio, donde podemos invocar a otro guardia vil, que saldrá, hará un montón de daño, lo podemos, nada más sacarlo, potenciarlo, etc. Viene muy bien, es un CD muy potente, a llevar en combate de un solo objetivo, ya os digo. Pero, si os sentís poco cómodos con esta lección, os manejáis bien durante la rotación, sois nuevos con la clase, os recomiendo la lección que viene mejor para combates de áreas, aunque la diferencia para un solo objetivo rondará menos de un 5% de DPS. Inicialmente sí que se notará, ya os lo comento, se nota bastante, pero a la larga la diferencia del DPS sostenido es de un 5% o menos de diferencia. Si tenéis problemas para usarlo bien, el Grimorio de Servidumbre, utilizar el de Sinergia. El Grimorio de Sinergia es realmente un talento para combates de área. ¿Por qué? Bueno, dice que el daño que infligimos, nosotros o el demonio, potencia al otro, o sea, si yo infligo daño, potencia al demonio o el demonio a mí, si él le inflige daño, para hacer un 25% más de daño durante 15 segundos. Podemos estar ambos potenciados, demonio y jugador. Y en combates de área, bueno, la mascota potencial que tiene tormenta de cólera y demás, que es un AOE muy bruto en el momento que se activa, pues viene genial. Así que, por ello, bueno, el de Sinergia era más para combates de área, servidumbre, combate de un solo objetivo, pero aún así, ya os digo, si os sentís incómodos con esta elección del Grimorio de Servidumbre, a riesgo de perder un poquito de DPS en general, pues bueno, siempre podéis jugar con Sinergia, que sería una opción así más fácil de utilizar realmente. Y vamos a la línea de nivel 100, la línea de nivel 100 es súper estática, es el de Conducto de Alma, que dice que cada fragmento tiene un 20 de probabilidad de restaurarse. Bueno, ¿qué sucede? Hay veces que lanzamos una mano de Gul'dan con los 4 fragmentos y se restauran y tenemos para lanzar otra a continuación, acto seguido. Esto viene súper bien y en todo tipo de combates, pues bueno, es la elección a utilizar, el de Conducto de Alma, siempre hay que utilizar ese talento. Ahora mismo, por cómo está enfocado el Brujo de Demonología, es la mejor opción de la línea y si no cambia nada, pues está por encima del resto. A mí personalmente me gustaba el de Descarga de Demonio, que iba haciendo daño aumentado por cada demonio activo. Para un solo objetivo parecía que iba a ser bueno, pero se sigue estando por encima Conducto de Alma, a pesar de todo. Así que bueno, tened en cuenta que tendréis que llevar Conducto de Alma. Vamos a ver la elección de Legendarios y os voy a mostrar un poquito que tenemos que escoger. Realmente, Legendarios, hay varias opciones. Bueno, la opción para, como yo digo, para pobres, ¿no? Como es mi caso porque no suelo jugar estas P, es llevar un Sepuz, porque da un montón de celeridad, aunque es bastante crítico, y eso te permite llegar a ciertos niveles de celeridad que tú requieres para la rotación, y lo puedes enfocar, luego, una de esas partes que tú requerías para mantenerla, a maestría, un poquillo más a maestría. Bueno, ya os digo, opción. Ahí, por defecto, no tengo otros Legendarios por uso, un Sepuz. Tenedla en cuenta porque viene bastante bien, a pesar de todo. Las opciones buenas realmente son los hombros junto al anillo, sobre todo en un objetivo o casco. Los hombros dicen que llamar a los Terracerechadores devuelve un fragmento de alma, en lugar de costar dos, cuesta dos, pero nos devuelve uno. Nos viene genial, es un Legendario estupendo. La parte mala, bueno, que nos da mucho crítico, pero bueno, es de los mejores Legendarios que tenemos. A la par, teníamos el anillo de Sigilo de Invocación superior de Wilfred, que dice que cada Terracerechador o Diablillo Salvaje que invoquemos reduce dos segundos el tiempo de recarga de el invocar Guardia Apocalíptico o Infernal, el CE más potente. Lo recargamos súper rápido con este anillo. Y lo bueno, adicionalmente, bueno, nos da un montón de seriedad y maestría. Nos da atributos buenos, los que necesitamos realmente. Es el anillo a utilizar en casi todos los combates, pero también veréis opciones, ¿no? Si no tenéis, por ejemplo, el anillo y tenéis hombros, otra opción muy potente es la de Lealtad del Heraldo. Podéis combinarlos entre ellos. Lealtad del Heraldo dice que cada fragmento de alma que gastemos, en potenciar al Manari, al fragmento de Manari, aumenta un 3% el daño del siguiente consumo de Zalkiel, que vamos a mostrar luego en la rotación lo que era el consumo este, pero se nota muchísimo. Si tenemos gran cantidad de demonios, igual un consumo es de 4 o 5 millones con 18 diablillos, lo quería decir, con 18 demonios, que lo bueno es tener un contador de mascotas, de cuántas mascotas hay activas para poder aprovecharlo, como luego comentaré. Pero con esto se va a potenciar mucho el daño del consumo del CD del arma artefacto, básicamente. Y para combates multiobjetivo, la opción mejor, a combinar junto también al anillo, y ahí depende un poquito, ¿no? Es Última Maldición de Kazak, que dice que Fatalidad va a hacer su daño, un 5% más de daño por cada mascota activa. Recordad que con mano de Fatalidad le aplicamos en área, en combates de AOE, que además va a hacer el daño más rápido, y va a sacar diablillos que van a potenciarnos con ese 5% más de daño. Entonces va a haber cuantos más enemigos, más enemigos con la Fatalidad activa, más enemigos recibiendo daño adicional, etc. Viene súper bien este cinturón. Con esto nos facilita mucho el daño de área. Y además da un montón de celeridad y maestría, como era el caso de atributos principales. Si no tenéis esto, bueno, el resto está más o menos a la par. Yo estoy llevando el Sepuz, como os he comentado, y el Maestro Cosechador, porque no tengo más opciones, y son las que más DPS me aportan. También por tema de celeridad y maestría me venía bien, y porque me puede dar un más 20 de daño, porque me da el talento de cosecha de armas. Se me puede activar y me da el CD, aunque no lo tenga escogido. Entonces, bueno, opciones ahí, como yo digo, para pobre. No hay más. El resto aproximadamente a la par. Vamos a ver ahora las facultades un poquito de la rotación. Bueno, recordamos que lo primero, el brujo tiene de recurso el maná, como suele suceder en todas las specs, en todas las ramas, y realmente en demología, muchas veces nos quedaremos sin maná, tendremos que utilizar transfusión de vida, para quemarnos salud y obtener maná. Esto tenedlo muy presente, que si estáis muy bajos, igual tenéis que esperar un poco a utilizarlo. Pero bueno, tened presente la transfusión, como en todas las ramas, para obtener maná. Es mención especial antes que nada. Luego, hay facultades que generan fragmentos de alma. Tenemos hasta un máximo de 5, empezamos con 3, y hay facultades que consumen estos fragmentos. Vamos a empezar mostrando los CDs, y luego veremos las facultades que generan fragmentos, y por último las que los van a consumir. Bien, empezando por los CDs. CDs tenemos el invocar a nuestro guardia apocalíptico o infernal, el guardia apocalíptico es para combates de un solo objetivo, cuando hacemos daño a un solo objetivo, o si hay por lo menos 3 enemigos, el infernal va a hacer más daño. Así que elegimos cuál invocamos, y es una mascota que podemos además potenciar. Después de utilizarlo lo potenciaremos, como luego os mostraré. Bueno, y el otro CD es el consumo de Zalke, el del arma artefacto, principalmente. Ahora veré también el CD de la mascota que tenemos para áreas. Pero bueno, tened en cuenta, como brujos en sí, lo que tenemos es el invocar guardia apocalíptico y el infernal, CD combinado, y este CD del artefacto. Este CD lo que va a hacer es que drenará salud, un 8% de cada mascota demoníaca, sea de nuestros... cualquier diablillo que hayamos invocado, terracetadores, etcétera, y lo va a hacer como una explosión de daño de la salud que ha robado. Cuantas más mascotas, más daño. Por eso, yo recomiendo tener auras para tener contador de mascotas. Yo, personalmente, pues tengo un aura, este 1 es que tengo mi mascota activa. Es que tengo a mi guardia. Si yo lo retiro, se va a poner como un 0. Para tener en cuenta cuántas mascotas tengo. ¿Cuándo utilizarlo? Pues bueno, lo más habitual, depende de la celeridad que tengáis, es entre 14, y ya si sois, tenéis mucho equipo, y sois muy buenos manejando las mascotas y demás, llegaréis a usarlo con 20, y combates de áreas quizás hasta más. Que, claro, depende de la build que estéis utilizando, obviamente, pero, en combates de un solo objetivo, más o menos, entre 14, y 20 de máximo, sería lo, lo ideal para usar el consumo. Si tienes que esperar demasiado, pues usalo aunque sea con 10 o 12. Esta es la parte más complicada, realmente, del brujo de monología. Cuanto, eh, mayor sea el daño que le puede sacar al consumo de Zalquiel, más daño general vas a hacer, porque va a infligir una parte importante de tu DPS. Este CD del artefacto. Bien, y falta comentar, el, eh, tormenta de cólera, que es facultad especial del, del demonio. Normal, la facultad especial es una sanación, o, un corte, lo que sea. Nuestro guardia de cólera, eh, lo que va a hacer es un filo de tormenta. Va a hacer daño de área con las dos armas, va a estar haciendo, o con su arma, depende, va a estar haciendo daño de área. Bastante potente, mientras dure. Facultad a tener en cuenta para la OE. Y es conveniente que tengáis, saldrá en el libro de títulos, como facultad especial del demonio, lo sacáis, y lo tenéis preparado como un CD, eh, para esos momentos de área. Bien, hemos visto los CDs. Vamos a ver ahora, facultades, que generan fragmentos. Solo hay dos facultades que generan fragmentos de alma. Son, la descarga de las sombras, por defecto, luego hay una tercera, por cierto, que hemos comentado que era, con talento, eh, que la veremos aparte. Pero en principio, facultades que generan fragmentos son, la descarga, hace daño de las sombras moderado, y genera un fragmento. Tiempo de lanzamiento, eh, reducido por cedida, como todo, y, más o menos, bueno, es bastante rápida, ¿no?, de lanzar. Adicionalmente, la descarga es realmente un filler, un relleno. Si no podemos lanzar nada más, si no tenemos pros de nada más, si está todo activo, si está todo como toca, es cuando usamos descarga. Si no, no la usamos. Entonces, bueno, tened en cuenta que es el relleno de la rotación a descarga. La facultad de mantener, que también genera fragmentos, es fatalidad. Fatalidad es un perjuicio, que va a aplicarse al objetivo, después de una cantidad de tiempo determinado, va a hacer muchísimo daño, de las sombras, y va a darnos un fragmento. Y bueno, como habíamos visto, fatalidad puede hacer el daño 3 segundos antes, invocar diablillos, se puede aplicar con mano de guldan, que luego veremos, etc. Pero por defecto, aquí la tenemos, eh, como hechizo, ¿no?, para lanzar, como es un daño del tiempo, y, ¿cuándo habría que renovarla? Pues como hace el daño cada 15,7, habría que renovarla cuando queden unos 4 segundos, aproximadamente. Una cuarta parte de la duración, para que se quede en un total de 20 segundos de dot. El daño lo hará cuando queden 4, siempre, si la renovamos hasta los 20, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Tened en cuenta entonces, mantenemos fatalidad en un solo objetivo, en múltiples objetivos también nos viene súper bien, relleno con descarga. La facultad, antes de las que consumen los fragmentos, vamos a la potenciación, que lo hemos comentado mucho, pero no lo hemos visto todavía. Potenciación demoníaca es un hechizo, con un tiempo de lanzamiento bastante rápido, como veis, en un segundo o poco lo tengo lanzado, que va a potenciar a los demonios. Y va a aumentar la celeridad, una cantidad bastante elevada, o sea, van a dar un montón de golpes, los demonios con esto. El daño por nuestra maestría, por maestro demonólogo, y la salud. ¿Para qué es lo de la salud? Bueno, además de por qué van a ser más resistentes, si están potenciados, los demonios, el consumo de Zalkiel, el arma artefacto, el CD, como drena porcentaje de salud, va a hacer muchísimo más daño. Así que, antes de usarlo, tengo que tener muchos demonios, como hemos comentado, y potenciados, los tengo que potenciar, es, tengo los demonios adecuados, los potencio, y utilizo el consumo. Que sería la idea principal. Bien, es facultada, después de que invoque, los demonios, los voy potenciando, y en un solo objetivo, pues, tengo la inspiración sombría, constantemente, lo que me va dando, descargas después de esto, la descarga me da fragmento, etc. Es un no parar ahí de facultad, y luego veremos la rotación. Pero, ten en cuenta que, después de invocar a, los cuatro diablillos, los terra acechadores, o que salgan, los demonios de las fatalidades, o lo que sea, hay que potenciarlos, para que hagan más daño, etc. Hemos visto, ya las facultades más básicas, las que generan fragmentos, la de potenciar, nos falta, una facultad, que es para áreas, y las dos, que consumen fragmentos. Facultad para áreas, que realmente, hasta que no hay muchos, diablillos, no se nota demasiado, es la colera demoníaca. Colera demoníaca, lo que va a hacer, es que nuestros, demonios, vayan a hacer, energía demoníaca, a su alrededor, van a estar crepitando, con esa energía, va a hacer daño de área, y además, bueno, podemos lanzar de movimiento, eso es bueno, y tienen un 15% de probabilidad, de generar fragmentos de alma, por cada tick, por cada tick que esté dando, nos puede dar fragmentos, estos fragmentos, los enviamos a manos, de guldan, que sacan más diablillos, etcétera, recordad que teníamos, para áreas, la llamada demoníaca, donde la colera tenía, adicionalmente, opción de hacer, que los terrestrechadores, se lanzaran sin coste, y nos viene súper bien, en combate, donde hay muchos enemigos, activos, y podamos tener muchos, demonios, nosotros también, activos, para este fin, vamos. Realmente, si tenemos, menos de 5 o 6 demonios, la colera hace, poquísimo daño, ese es el principal problema, así que hay que tener, bastante cantidad, de demonios, y a partir de ahí, un pool interesante, de enemigos, a los que estar golpeándolos, bien, hemos visto ahora, la facultad de área, tenemos visto todo lo básico, nos faltan las dos facultades, que consumen fragmentos, una era la llamada, esta de los terrestrechadores, que es también, un tiempo lanzamiento, que va a invocar, a dos terrestrechadores, que van a luchar 12 segundos, que debemos potenciar también, y que con el talento, además, sacaran a dos diablillos, sino, pues bueno, dos, dos demonios adicionales, que saldrán durante el combate, y que tendremos, pues bueno, siempre que potenciar, cuando los usemos, la facultad realmente principal, de, en la que consumir fragmentos, y que no tiene tiempo de recarga, es mano de Gul'dan, mano de Gul'dan, consume, de uno a cuatro fragmentos, debemos utilizarlo, a poder ser con cuatro, pero si no, bueno, con tres ya, es óptimo lanzarlo, de tres a cuatro fragmentos, va a invocar, diablillos, también durante 12 segundos, que van a hacer, un daño, de, piro sombra, bastante elevado, y a los cuales, vamos a tener que potenciar, además, eh, la mano en sí, también hace mucho daño, después de que la bufaran, y, esta, mano, como habíamos visto, la podíamos potenciar, para que aplicara fatalidad, etcétera, para las builds de área, y si no, pues bueno, sigue siendo facultad a utilizar, para consumir los fragmentos, principalmente, en un solo objetivo, entonces, ¿cómo queda la cosa? La rotación realmente es, mantenemos nuestra fatalidad activa, lanzamos los demonios, los vamos potenciando constantemente, genero fragmentos, si tengo fatalidad y demás, a descargas, consumo cuando tengo cuatro, o tres, a una mala, con, mano de Gul'dan, aunque priorizo, si no tengo un tiempo de recarga, que tiene 15 segundos, la de llamar, a los terras echadores, el consumo con, terras echadores primero, si no, mano de Gul'dan, y más, teniendo en cuenta, que el bono de tier, 20, me va a dar celeridad, un 10% durante 5 segundos, después de invocar, a los terras echadores, así que, es súper importante usarlos, siempre que estén disponibles, tenemos un 30% del tiempo del combate, un 10% de celeridad adicional, eso tenedlo bastante en cuenta, vamos a mostraros un poquito, el combate como sería, lo voy a hacer para, un solo objetivo, para áreas es, la rotación distinta, con lo de la fatalidad y demás, es más, el momento inicial, de lanzar la mano, y luego ya van, activándose las fatalidades, sacan demonios, es un no parar, para un solo objetivo, cambia bastante, por el tema de, tengo que aplicar más, por mí mismo, la fatalidad, empieza a poder ser, con el demonio potenciado, para, entre que, lanzo un instant, que me deja, lanzarlo, más, el guardia y demás, pues bueno, ya potencio todos a la vez, entonces, yo empiezo, con el demonio ya potenciado, aplico mi fatalidad, lanzo la descarga, lanzo mi demonio, los terras echadores, y una mano de guldan, los potencio todos, y posteriormente, bueno, veis, relleno, descargas, si no, constantemente, manos, si no tengo otra cosa, y ahora, lanzaría un zalkiel, veis que me va a salir con, nueve, he llegado al final, ha sido una mierda, porque se me ha quedado justo, en el momento que se iban, diablillos, he sido bastante lento, en ese punto, pero bueno, la idea sería, haber lanzado, con los doce por lo menos, que sería óptimo, en un solo objetivo, y habría estado bien, así que, ya dependerá, ¿no?, de cómo os manejéis, a la hora de invocar a los demonios, y demás, y de la claridad que tengáis, también, influye bastante, veis además, que el maná se quema bastante rápido, y hay que estar ahí, a tope, sin parar de lanzas, potencias, reactivar la fatalidad, invocar los diablillos, potencias, constantemente, las rotaciones de este estilo, y lo más importante, es aprovechar el Zalkiel, al máximo, por lo que os he comentado, si podéis, lanzar un Zalkiel, bien hecho, eh, vais a sacar, un daño, pero monstruoso, ahora sí que lo he podido lanzar, con trece, y veis que, un consumo de estos, no sé cuánto habrá rondado, eh, a ver dónde está, veis, el consumo se ha ido, ha sido golpe, uno ha sido crítico, de un millón, y otro sin crítico, ha sido de casi dos millones, la diferencia de daño, de un golpe, a otro del Zalkiel, imaginaros, si tenéis más celeridad, si, os coincide perfecto, una cantidad de diablillos, grande, y demás, el daño que puede llegar a hacer, esta facultad, se os va a cuatro o cinco millones, también depende del equipo que tengáis, obviamente, pero es la clave, para hacer DPS, eh, con esta spec, el poder sacar muchos demonios, potenciarlos constantemente, después de sacar un, número ancho de diablillos, más los terra acechadores, y posteriormente, pues, el, tener el, con todos esos demonios, el Zalkiel, ¿no? Para los, eh, demonios potenciados, consumirle salud, y dar un golpe muy, muy potente. Pues bueno, con esto vamos a concluir la guía, espero que os sirva de utilidad, que os haya mostrado alguna cosa, que quizá no conozcáis sobre esta clase, como siempre, recordad que os ha gustado, podéis darle a me gusta, suscribiros al canal, para estar al tanto de todas las novedades, nos vemos en el próximo vídeo. Chau.